¿Qué pasa mis niggas? Este es el segundo vídeo de lo que estamos grabando ahora mismo Ustedes lo ven cortado pero en verdad nosotros lo estábamos haciendo todo seguido Yeah! Vale gente, a ver, tenemos que seguir al padre Martin Estamos aquí renovados, estamos aquí activadísimos No sé por dónde tengo que ir, no pasa nada Estábamos viendo como vergas hasta lo de él Voy a correr ya Porque quiero preservar la batería El hijo de puta venía por aquí ¿Dónde tiene que ir? Obviamente tiene que ir por ahí, ¿no? Nosotros vivimos por ahí Claro, yo vine por aquí, yo no tengo que hacer nada Es todo por ahí Toma, venga, que me gana el botón Llevo no sé cuantos episodios ya, huyendo de variantes Vale, esto es por aquí, no voy a gastar batería ya Hasta la fija estoy todo, todo Venga Tengo cara Trabajos, hemos vuelto aquí, a la mierda Joder, pero si está cerrado Ah no, es por aquí No, es por aquí Es por aquí, es por aquí Lo siento, lo noto Lo noto con mis órganos genitales No, es por aquí No, es por aquí No, no, no No, no, no Corp.lu para pwalsh.murkov.us.com Asunto Annapurna, número de empleado 531920 Señor Walsh, acepta la demisión inmediata del enfermero 531920 David Annapurna y procesalo como paciente del Monte Massi para tratar su manía persecutoria. Ahí está. El tratamiento debe continuar hasta su defunción. Gracias, amigo. Rick Trager y más de Murkov. ¿Qué hijo de pwta? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto el que habíamos leído antes? Sí. Claro, lo trata como si fuese un maniaco con manía persecutoria, tío. Tío, me está riendo esto, pero entonces no está grabando, no está pasando nada. Pues si quieres por aquí, ¿qué coño es esto, tío? A ver, hemos obtenido el documento, esto está muy bien. Pero yo necesito ver por de dónde debo salir. ¿Tú? Ahora, en serio, ¿por dónde? Por ahí. ¿Por aquí, no? ¿Por aquí? Bueno, 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 me cae, me cae la boca. Sí, voy a cerrar la puerta. Ah, no, no. Es que yo tengo pues una manía de buscar, de buscar pilas. Sé que tengo que ir por aquí, cállense. Sé que estáis diciendo algo. No me cuentes milongas. No, no, no te las cuento, no te las cuento. Yo te las vendo. Oh, vale. Por aquí. Qué guapo, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Sabe rico, ¿no? Sabe a pito. Y por aquí ya habíamos venido. Es que todo esto lo hemos visto. Venga, toma por saco. Hasta luego. Está todo revisado. Chúpenme la tija. ¿Ves? Sigue la sangre, como decía el padre Martin. Tu madre. Vale, guardando, al menos. Ok, vamos a empezar. Esto es fuego. No creo que haya nada por aquí, sinceramente. Ni pilas, ni... Toda la verdad que está. Hay que tener cuidado para que no nos quememos. Miren mi mano, miren. Tío, la pantalla. No, 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 no. No, 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 no. No puede salir por la rosa, ¿no? Esto es verdad, gente. Realmente conecta el sistema de aspersores para poner el fuego. Ostras. Pues no siento, amigo. No va a poder quemarse lo que tú estabas haciendo. Yo, primera ayuda. Que se quede todo. Ya, tío. Qué harta. A mí, ¿cuál? Claro, pero él te dice por dónde puedes seguir. No por dónde puedes seguir. Es salir por completo. No soy la única víctima de este lugar, ni mucho menos, evidentemente. Un hombre prefirió la muerte más dolorosa imaginable, morir quemado, antes que permanecer aquí un minuto más. Ya. Es que... Es que lo que él dice es muy cierto. Es muy cierto porque imagínense gente. Si ya de por sí, para cosas súper obvias, que la gente se pudiera levantar, poder hacer protestas, o sea, y cualquier tipo de manifestación, mucha gente se cierra los ojos y se tapa la cara y se quiere hacia atrás, imagínense para una cosa como esta, o sea, pero sobre todo para instituciones. Pero si ya estamos hablando de la vida real, imagínense para alguna cosa nuestra abuela que está en el pediátrico, en algún sitio de estos que están más olvidados desgraciadamente y no tan potenciados como debería ser, imagínense. Tendrán que luchar también contra algún tipo de corrupción o injusticia proviniendo por ahí. Bueno, por resulto maniático porque les conviene a ellos, así, que se ha notado en los episodios. Por... Yo por eso te decía que me gustaba mucho el juego porque creo que aporta, y así también un poco para la gente, para que sepan. Aporta realmente, para mí, una visión bastante realista sobre una situación que podría estar sucediendo. Vale, ignore por ejemplo las cosas que hemos visto del Wall Rider, de la cosa esta, que mata a gente que parece como un fantasma, pero imagínense todos los demás que sea cierto. Alguien. No sé si tú quieres aportar algunas cosas, Ebas, alguna reflexión. Yo ahora mismo, como estamos un poco perdiendo el tiempo e investigando, pues, para decir alguna cosita. A ver, es lo que comentas tú. Si es cierto que Outlast tiene su toque de irreal, porque es lógico. Esto no creo que pueda pasar nunca. Y bueno, aparte sin contar lo que has dicho tú del Wall Rider, un tío que coge y te arranca la cabeza así como tu frappantequilla. ¿Tú crees que, por ejemplo, no podría pasar que haya experimentos con pacientes y que haya algún tipo de revuelta que, bueno, que el manicomio se haya tomado por ellos? Sí, pero al día siguiente o a las horas vendría la policía y lo volvería a tomar. Sin ningún problema. Claro, pero en ese caso estamos hablando de que ellos estaban compinchados también con la policía, entonces no podías saber los estampudosos de la policía sobre esto. Ya, bueno, de alguna forma se acabaría resolviendo. ¿Tú a lo mejor crees, bueno, no sé si es verdad, pero crees que hay algún tipo de organismo, a lo mejor las fuerzas militares, a lo mejor más especiales, más secretas, que podrían intervenir en este caso? Claro, por ejemplo, los militares no tienen nada que ver con la policía, así que podrían meterse. Claro, sí, estarían especializados para situaciones como esta. Claro. Quizás no esté a este punto, pero tengamos en cuenta que esto de Outlast, y aquí os tengo que hacer spoiler para que sepáis un poco cronológicamente, todo esto pasa en cuestión de unas horas, no es que sea una semana, a lo mejor ha sido unas 24 horas con mucho 48. ¿Quieres leerlo, Este? Vale. Panfleto de desorden de estrés por proximidad psicopatológica. Si ves cosas, dilo. El desorden de estrés por proximidad psicopatológica, DEP, no es motivo de vergüenza. Habla con tu supervisor para recibir ayuda de un consejero de éxito de Murkoff. Si ves, el desorden de estrés por proximidad psicopatológica. Vamos, que si empiezas a ser afectado, avisa a tu supervisor para que te metan también con los pacientes. Exacto. Pero bueno, de momento estamos dentro del margen más o menos realista, ¿no? Porque yo te digo, eso sí que es spoiler que te lo puedo contar, 24 horas, 48, como mucho están pasando. Yo te diría, unos 24, no llegan a dos días. Lo que ha pasado todo esto, la revuelta, que se han tirado estos muebles, que si no sé qué, parricadas, porque han estado pelando variantes con policías. Vale, a ver, hemos recogido todo, ¿no? Es que no quiero meter la piedra. Más de lo necesario. Vale, por aquí estábamos, pero es por aquí. Este capítulo de momento está siendo tranquilo, llevamos unos nueve minutitos. Vamos, eh, G. Te perdón, capítulos que no se aparen ni un segundo. Dios mío, estamos guardando ahora mismo. Pues, ¿alguien o alguna otra cosa? Bueno, sí, muy bien, la piedra, ¿no? A la mierda, si estábamos, ya. Bats, cafetería, laundry. Vale, tenemos varios, tenemos cafetería y tenemos para la colada. Sí. La colada y los baños están en el mismo sitio y la cafetería está hacia el otro. El lavadero. El lavadero, sí. Les decimos. Vale, pues vamos hacia ahí. Hostia. Hostia. Ya decía, yo me había llamado mucho tiempo. Ya, vale. Ya, ya. No, no, no lo veíamos desde cuando, ¿desde el agua? Eh, sí, desde el agua. Conecta el sistema de dispersiones para poder ver el fuego. Vale, los colegas se están viendo, ¿no? Mierda. Yo pensaba que estaría tranquilo, tío. Os lo juro, pensaba que todavía no aparecería. Que estaríamos tranquilo. Ahí hay una cama, ¿no? Por meterse. Hay una puerta, por lo que veo, hay una taquilla. Hostia. No, hay agua en el sistema, pero tienes que abrir los dos válvulos. Poder con las válvulas, ¿eh? Siempre tiene que abrir una válvula, tío. Vale, sí, sí, eso ocurre. Como no, las válvulas tienes que estar a tomar por saco de la llave. Oye, ¿cómo estás? ¿Por qué? A ver, ven. Que venga primero. A ver, si esto es fácil. Vamos a meternos en la taquilla esta de la válvula. Vamos a esperar a que el cabrón pase por aquí. Y vamos a doblarle. Vale, si esto es de las válvulas y él está... Hostia. No sé, no sé, no sé. Y le puedo salir de donde viene. Hay puertas cerradas, por lo que veo. Vale, gente, pues. Claro, él venía desde ahí. Desde, evidentemente, desde el lavadero y desde los baños. Una pregunta, que no me acuerdo. ¿Los hermanos ya murieron? No, los hermanos nos persiguieron, pero los doblamos. La verdad que saltamos todos. Exacto, por las ventanas. Por las ventanas. Sí, sí. A ver, vamos a intentarlo. ¿Por qué gente intentó? No, no, no. Es solamente para probar una cosita. Vale, yo por eso de momento no lo tengo. Vale, tendremos que meternos por ahí dos válvulas. Activamos. Y se quita lo de las duchas. A ver si podemos hacerlo esto rápido. Para que ustedes estén un poco... Para que vean más sustos. A ver, con Walker estarán suficientes los sustos, pero vaya. Para mí está justo la historia. Hola, amigos. Si vuelve a venir, esta vez me meto en ataque y corro. Más que nada, ¿por qué? Para ahorrar un poco de tiempo. Vamos a ver si va a ir hacia el otro pasillo. Vamos a ver si va a ir hacia este pasillo o si seguirá y luego se meterá más hacia el fondo. O si vendrá hacia nosotros. Si viene más hacia nosotros, pues hacia la taquilla. Es que no conozco esa parte de ahí, entonces pues tendríamos que investigarlo un poquito antes. A ver. De momento lo mantemos. Es que está como alejado. Parece que voy a ir y va a aparecer. Y va a estar leñando. Por ley de muerte, tío. Vale, tarda mucho, ¿eh? Claro, porque él tiene este pasillo, entonces yo tendría que salir por aquí, mientras él patrulla. Y esperar a que se haya metido por donde las camas ahí metidas. ¿Vendrás por aquí o quedas? ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? Exacto, ¿no? Aquí es importante. ¿Qué más? ¿Va a venir? Sí, va a venir. Sí, sí. No lo escucho. No lo escucho. Está parado. Se va. Se ha ido. Vale. Si no está el chido, no vamos a ir por ahí. Se va a ser el tenisito aquí. No me ha visto ni mirar el vestido. Bien, señorita, ya está. Vamos a intentarte. Oh, tío, suena, tutú. Vale, probemos. Todavía está aquí, todavía está aquí. No escucho respirar, tío. Ahora es cuando creo que. Voy a ir el vestido ahora sí. Seguro, seguro, seguro ¡Ah! ¡Vale! ¡Está ahí, está ahí! A ver con el vapor ahí Si, ¿no? Sí, 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 está yendo por ahí, tranquilamente, vale, 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 sigue por ahí, sigue por ahí, sigue por ahí, sigue por ahí y no vente, es por aquí. Vale, 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 aquí es importante. Sí, ¿dónde? Hostia, sí, 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 buenísimo. No, sigue por aquí, y por aquí. Vale, él estaba protegiando por ahí, entonces vamos a ir por donde está protegiando, cabrón. Se va por ahí, da la vuelta y sale por el otro lado. Ah, sí, 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 de eso era la razón, de eso era la razón. Joder. Que espiara la pila, tío. Pero por ahí. Sí, 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 se va, tínes razón. Tienes tu hogar. Quiero ver una cosa, gente. Laundry ou... Para, laundry. Vale, ahora va a venir por aquí, ¿no? Rápido, rápido, las conmigo, 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 aquí. Ya se va para el alambre Vale, patrulla esas dos, pues vamos por aquí Vamos a ver que hay por aquí Ok, 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 ok Vale, esto es una zona medio cerrada para él Vale, vale, aquí hay una taquillas Mira, taquillas Aquí hay taquillas Taquillas y más taquillas Y aparte de eso, ¿qué? Aquí no hay palpura No hay nada, no hay nada Vale, pues nada, de momento A esperarle No hay nada, ¿no? Yo no he visto nada Pues está todo Claro, esos son los buenos, pues en el boundary No hace falta ni gastar la pilaja Lo pueden ver cuando sale por aquí y ya está Uy, tío ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, 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 pero por el momento no debería poder verme Hostia ¿A la verdad escucha la cámara? No puedo Bueno, Fran no está programado para eso A ver A ver, el worker ¿Dónde poneas? Ahí Vale, ahora tengo tres pilas No sé si podré coger la de antes Vamos a intentar activar al menos las dos válvulas Gente, a lo mejor el episodio se hará un poquito más De momento llevamos 20 minutos Tontorrón Tontorrón Vente Tontorrón Vente Uff Gordito Oye, Walker, ¿quieres venir por aquí, cabrón? De algún momento de tu misera existencia De algún momento de tu misera existencia De algún momento de tu misera existencia Ola de la parte, ¿no? No Algo de peal Vele a parte del fondo A ver, ¿dónde estás? Ya ha empezado tu soundtrack Ahí está, vas controlando, ¿no? ¿Verdad? Tus ojitos de miña trabu y cuando te vayas a morir ¿Cómo lo voy a disfrutar, ya? ¿Vale? Eh, G Pues, agente, esperamos Porque ahí no había nada No había nada, así que... No había nada, así que... Es que me he levantado... Pensaba que se levantaba... Le daba a que se agachara y se levantaba... Se levantó, sin querer Se agacha suelo Se agacha suelo después de copiar un botete Pero... No salió eso Tampoco... No es inteligente Si... Si... Es interesante... Tenemos cuatro baterías, eso sí, estamos bien, ¿eh? Vale, se va al baño Ahora cuando se mete, tenemos que ir al lado de la colada ¿Verdad? Se meta primero ahí Se vaya para dentro Ahí está Vale, estamos aquí Aquí no hay nada para esconderse No hay nada para meterse No hay nada para hacer Nada, 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 nada No me está gustando esto, eh Tendré que esconderme en alguna taquilla, ¿no? La típica... La típica... La del mareo Sí Ahí hay una... Aquí hay una taquilla Aquí hay una taquilla Nos la jugamos, ¿eh, gente? A la taquilla Vale, pero eso es una válvula Alta otra Pues estarán en otros sitios y hoy sí por huevos Digo yo Si no la hemos visto La busco otra vez Vale Por si acaso No habré mirado bien Yo, ¿qué hacé? A la vez valiente Se erroran las válvulas, tío Guau, no, tío La historia está así Bueno, pues lo hablo otra vez Que a la vez no se acortará, tío Si es que ellos ni siquiera... Claro, es que el hijo de puta Tiene cierta inteligencia Porque sabe que tengo que pasar por aquí Sí Pero... Volker en sí, pues... No es muy... No es que sea realmente... No es que sea consciente De que esas válvulas hagan algo, yo creo Porque yo no sé, después de las dos Tienes otras variantes que sí que hacen cosas Que sí que son conscientes Bueno, variantes, variantes Tienes otra gente loca ¿Qué coño hago yo, tío? ¿Me salgo? Sí Sí, porque en las cárceles Ojo, me las escucho Sí 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 Me sirve para aportarlo pero espero que le aportara ni siquiera. Necesitamos agruparnos, volver al punto de antes, lo malo es que queda una redita de batería gente, yo creo que la otra válvula la veréis cuando se cargue la batería de la cámara en el otro vídeo. Tío y no va a venir por aquí sabes, no va a venir por aquí, me parece que no viene por aquí. Se queda en la puerta. Se queda en la puerta, no está ahí. Hijo de puta tío. No. ah mira si no es él, yo estoy flasheando nada, no es él y como me ve, si salgo por aquí a la derecha a ver gente, vamos a hacer una cosa vamos a cargar la batería de la cámara valga la ironía y vamos a continuar con la siguiente barbura más que nada porque no quiero que se apague a la mitad y pues que no tengan la grabación completa la cual